Hola, les saluda la alcaldesa Karen Rojo. Quiero invitarlos a que apoyemos a la Roja de Todos en el Mundial Brasil 2014. Los invitamos a que Antofagasta viva la pasión del fútbol. Transmisión en vivo y en directo de los partidos de nuestra selección en la Plaza Sotomayor. Todos invitados a la gran fiesta del fútbol mundial. Viernes 13 de junio, desde las 17 horas, Chile vs. Australia. Miércoles 18 desde las 14 horas, Chile vs. España. Lunes 23 desde las 11 horas, Chile vs. Holanda. Organizan la ilustre Municipalidad de Antofagasta. ¡Antofagasta me gusta!